Cuando me toca un amigo Es un sentimiento total y mayor Porque un amigo le cuento Es un sentimiento total y mayor De tanto andar por la vida Por él la bandida te suele acosar Le pego el grito al amigo Él me da su abrigo, su felicidad Le pego el grito al amigo Él me da su abrigo, su techo y su pan El amigo no es tan solo Una palabra glorida Por él la vida Se hace falta de más Por él la vida Vela y se hace falta de más Segundita mi alma Cuando me toca un amigo Levanto mi copa en un brindis ritual Bebo la sangre de Cristo Estrella me visto Me pongo a cantar Bebo la sangre de Cristo Estrella me visto Y me pongo a cantar Si alguna vez en la vida No hayas un amigo Para guitarrear Yo he de juntar luna y barro Guitarra y camino Los voy a inventar Voy a juntar luna y barro Guitarra y camino Los voy a inventar El amigo No es tan solo Una palabra glorida Por él amigo la vida Se hace falta de más Por él amigo la vida Vela y se hace falta de más No es tan solo 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 Gracias.